Luna de Rafaela a Avellaneda Faltan pequeños detalles, dijo el presidente de Atlético Rafaela sobre la posible llegada de Álex Luna a Independiente de Avellaneda. El volante de 19 años podía firmar la semana próxima. Dijo, está avanzado y en las próximas horas podría estar todo firmado. Esto se puede resolver en cuestión de horas. Faltan pequeños detalles, estaremos conversando durante el fin de semana, dijo Diego Kuglanov. El presidente de Atlético Rafaela se refería a Álex Luna, enganche de la crema de 19 años, que podría sumarse a préstamo por un año con cargo y con opción de compra. Independiente es una vidriera muy linda para él. Y para nosotros, por eso, accedimos a cederlo, agregó el San Sarvecino. Es un chico que no tiene techo. Hay que tenerle paciencia y explotarlo. No tengo dudas que va a terminar en Europa. Finalizó Kuglanov. Redactó Emiliano Penela, la voz de Daniel Galotto. Para la caldera del diablo e Independiente, el gran campeón. Gracias por ver el video.